Casi una tormenta, casi una explosión Suerte que nací en la civilización ¿Cómo puede ser que haya algo cierto en callar ciertas cosas? Voy a andar vestido, voy a andar de pie Nada garantiza que nos vaya a ir bien Pero yo no voy a ser quien rompa el cristal de esta vez No te voy a enloquecer con algo tan vulgar No te voy a enloquecer con algo tan vulgar No lo voy a destruir por algo tan trivial Necesito de tu brisa para despertar No te voy a enloquecer con algo tan vulgar No te voy a enloquecer con algo tan vulgar No lo voy a destruir por algo tan trivial Necesito tu armonía para imaginar No te voy a enloquecer con algo tan vulgar No te voy a enloquecer con algo tan vulgar empiezo mal, suerte que aprendimos a disimular, cómo puede ser que un buen camino nos deje tan solos. Voy a andar desnudo, voy a pechugar, nada nos protege de que salga mal, pero yo no voy a ser quien rompa esta vez el cristal, no te voy a enloquecer con algo tan vulgar, no te voy a enloquecer con algo tan vulgar, no lo voy a destruir por algo tan trivial, necesito de tu brisa para despertar, no te voy a enloquecer con algo tan vulgar, no te voy a enloquecer con algo tan vulgar, no lo voy a destruir por algo tan trivial, necesito tu armonía para imaginar, no te voy a enloquecer con algo tan vulgar, no lo voy a destruir por algo tan trivial, necesito tu armonía para imaginar, no te voy a enloquecer, no te voy a enloquecer, tan trivial, no te voy a enloquecer, 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 tan trivial, 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 Te prometo que esta vez, te prometo que esta vez Necesito tu armonía para imaginar No, no, se voy a enloquecer Con algo tan trivial, tan trivial, tan trivial Necesito tu armonía para imaginar No te voy a enloquecer con algo tan trivial Trivial, trivial, te prometo que esta vez No te voy a enloquecer, ser, 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 ser No te voy a enloquecer, ser, 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 ser